Continuamos en ese ámbito informativo y cada 20 de enero los diriambinos tiran la casa por la ventana para honrar a su santo patrono, San Sebastián. San Sebastián es el festejado en la ciudad de Diriamba, la basílica mayor que lleva su mismo nombre ubicada en el centro del municipio. Este fin de semana fue muy visitada por decenas de promesantes feligreses que asistieron a la misa dedicada al patrono de los diriambinos. Y como nicaragüenses a mi me encantan también todos los bailes, toda la tradición, toda la música, la pólvora, me encanta, pero nuestra fe no debe quedarse solo en ello. Nuestra fe debe ir a las virtudes humanas, a la comunión con Dios por mediación de San Sebastián y a la comunión con el hermano, con la familia, con el que vive al lado mío, con mi vecindario, con mi barrio. Ahí también tengo que ser mártir, ahí también tengo que dar testimonio de amor al Señor. Estamos cumpliendo la promesa de mi abuela, nosotros somos gemelas, somos dos hermanas y las dos estábamos en unas pequeñas, estábamos graves y ofrecieron la promesa de San Sebastián y aquí estamos. Siempre año con año venimos, venimos de Managua, entonces venimos a la Eucaristía y a darle gracias por favores recibidos a San Sebastián. Principalmente nosotros dirambinos, que desde que nacimos tenemos la misma tradición de San Sebastián, entonces muy felices porque venga todo el mundo de todos lados. San Sebastián fue acompañado de las imágenes Santiago y Santiago de Ginotepe, San Marcos Evangelista de San Marcos y San Caralambio de Viriamba. Al concluir la Eucaristía las imágenes fueron cargadas en hombros de los promesantes por las calles de la cuna del Huehuense. La procesión fue acompañada además con bailes tradicionales como el Toro Huaco, el Huehuense, el Viejo y la Vieja, entre otros. Así es como el pueblo católico de Viriamba celebra sus fiestas patronales en honor a San Sebastián. Kenia Doña, Multinoticias.